Con el objetivo de convertir en ley un proyecto mejorado acerca del trasplante de órganos, fue presentado el proyecto de Ley Anita en un acto que contó con la presencia del presidente de la república. Establece básicamente que toda persona mayor de 18 años deberá manifestar su oposición ante escribanía pública o ante el Ministerio Nacional de Ablación y Transplante que no desea ser donante. Caso contrario, después de ser confirmada su muerte cerebral, se procederá a la ablación de órganos y tejidos de su cuerpo para ser trasplantados en otros seres humanos vivos o con fines de estudio e investigación científica. Además se busca brindar un fondo del 2% del Fonacide, que sería de 1.600.000 dólares por año para las intervenciones. Anita es la niña fallecida en abril del 2013 a los 6 años, luego de dos años de esperar un trasplante de corazón que finalmente no se dio. Todos unidos en torno a una causa noble, que es la vida. Este proyecto de ley va a ser fuertemente respaldado por el Poder Ejecutivo. Vamos a hacer que esta ley se cumpla en el Paraguay. Estoy seguro que esta ley va a ser debatida, consensuada, aprobada en ambas cámaras. Yo no encontré hasta ahora ningún diputado que no esté a favor de esto, por un lado. Por otro lado, en la Cámara de Senadores es la misma cosa casi. Lo único que se va a discutir es un artículo más o un artículo menos, pero la columna vertebral, que es la donación sin permiso y autorización familiar, que va a convertir que tengamos en 4 millones de donantes. Y los fondos para cuando aumenten los trasplantes, esas dos cosas están garantizadas en la ley. Paraguay tiene el reto de incrementar la referencia de dos donantes por cada millón de habitantes. El proyecto tendrá entrada este miércoles en la Cámara de Diputados para ser girado a comisiones y a partir de allí será tratado en el Pleno.